hola familia regresamos con otro vídeo donde vamos a hablar del evento del tour del turismo otro evento no gratis pero donde van a regalar exploradores y como ustedes saben me fascinan los exploradores por eso lo voy a hacer vamos a hablar de estos pero esperemos que sea rapidito el vídeo pero van a regalar vamos a tener la oportunidad de llevarnos dos exploradores ok será este el map este del globo del mapa con un pasaporte un avión y aquí está otro mapa luego está este otro explorador un poquito fácil de participar que es fácil de participar participar pero difícil de ganarse esos exploradores ok aquí está el horario no hice la traducción de este documento porque creo que no está muy difícil de explicar pero estos tours ya los han hecho en el pasado familia para los nuevos jugadores quieren darles la oportunidad de hacer estos tours para que se lleven un explorador por ejemplo yo hice el tour también hace el primer tour que hicieron hace como cuatro meses creo y nos regalaron este explorador el pas con el pasaporte así es que ahora por hacer estos tours nos van a regalar bueno vamos a tener la oportunidad de llevarnos otros exploradores lo que tienen que hacer como cualquier tour se tienen que registrar tienen que irse a los tesoros irse a los tesoros y dependiendo de la ciudad donde va a empezar el tour aquí les saldrá un mensaje diciendo que se registren para ese tour dentro de esa ciudad como no es hasta el 26 de septiembre en que dos días no me sale ese mensajito pero tienen 24 horas para registrarse y una hora después una vez que termine el registro es cuando empieza el tour y si mal no recuerdo tenemos 24 horas para hacer el tour con 24 horas para registrarnos y 24 horas para hacer el tour así es que tenemos que planear para no gastar tantos supex alguien en el café de aplan creo que pusieron que no saldrá entre 10 mil upex hasta 20 mil upex para hacer todos estos tours por el costo de los viajes y las visitas para empezar en la costa oeste de eeuu los ángeles san francisco oakland eso quiere decir familia que dependiendo de donde estén si quieren participar van a tener que viajar ese primer día mi computadora está muy lentísima van a tener que ir a los ángeles a san francisco y a oakland yo como estoy en chicago creo que lo que voy a hacer es viajar de chicago a los ángeles de aquí tomó el avión o tal vez el tren lo más para los que tomé yo el tren hasta fresno creo que llega el tren y de ahí tomó el tren a san francisco para que me ahorre yo unos unos upex no van a ser muchísimos como unos 300 400 tal vez llegando a san francisco hago el tour ahí en san francisco después lo hago en en oakland a menos de que desde fresno me deje viajar a oakland ya no me acuerdo si es si me deja hacerlo así entonces viajo a oakland y de ahí hago el tour me regreso a san francisco para que de ahí viaje yo al aeropuerto y me regrese a ta 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 chicago para que viaje yo chicago y de me vaya a la altura en chicago después me va yo a detroit hago el tour me regreso a chicago no saben que hago el de chicago primero después después el de detroit porque desde detroit puedo viajar en tren hasta manhattan ahorita que me acuerdo si ese sería el tercer día llegando a manhattan tal vez lo que haga yo puedo hacer lo pensé hace ayer lo que me iría yo a a brooklyn llegando a manhattan me voy a es en brooklyn así miren en brooklyn llegando a manhattan entonces me iría yo no me iría yo a queens hago el tour en queens me regreso al tren me voy aquí a brooklyn hago el tour ahí tomo el tren a manhattan hago el tour manhattan y como estoy en manhattan ya puedo irme al aeropuerto en manhattan el aeropuerto pertenece manhattan de allí viajo a porto lo más probable hago el tour en porto ya de ahí me regreso a vuelo a río y de río me regreso a chicago así es lo que voy a hacer creo pero qué pasa si hago esto si completo estos 10 tours los 10 lo que hice aquí donde está cada persona no aquí aquí ese explorador le llaman el wayfair export week wayfair lo que es por un explorador wayfair para cualquier jugador que complete todos los 10 tours muy importante saber eso si completamos los 10 tours nos ganamos este aquí dice si cualquier jugador ya completó los otros tours anteriormente esto no cuenta para este evento tenemos que completar los otra vez quieren ganarse el explorador gastarse unos 20 mil upex tal vez lo puedan vender en dólares por 30 o 40 dependiendo del número de mente es un riesgo que van a tener que tomar pero lo que muchos de los miembros dijeron que lo quieren ven lo van a vender como por 30 40 dólares una forma de sacarle un poquito de dinero al juego rapidito con este explorador también depende en cuánta gente complete este tour si son unos tres mil cinco mil jugadores que completen el tour va a ver muchos exploradores de estos eso va a hacer que el valor baje d por esos exploradores porque hay muchos en el mercado el segundo premio y aquí es donde se ponen las cosas un poquito más difícil vamos a que dice dice para entrar al sorteo de este explorador del turismo mundial cada jugador tiene que completar por lo menos un tour en una ciudad cada vez que cada jugador complete un tour se va a llevar 10 boletitos para este sorteo para los que quieran tener más boletitos si completan los 10 tours se van a llevar un total de 100 boletitos es que si no quieren si no les importa este explorador no tienen dinero no tienen pero no tienen upex no pueden viajar van a estar ocupados se hacen por lo menos un tour se van a llevar 10 boletitos para el sorteo de este explorador va a haber un máximo de mil exploradores mil mints no habrá más de mil de estos tal vez de este explorador yo digo que tal vez lleguen hasta los 5 mil exploradores entre 3.000 a 5.000 lo que calculó espero que no pero me imagino que habrá entre 3.000 a 5.000 exploradores de estos a que si 200 jugadores terminan los 100 tours habrán 400 exploradores del turismo ok entonces si 100 jugadores completan y 100 jugadores completan en los 10 tours solamente habrá 200 exploradores aunque ya le entendí si te van a ser los dobles los dobles de los jugadores entonces si hay 500 jugadores que completen el tour lo doble son mil que es lo máximo del número de mints que nos van a dar si hay 600 jugadores los dobles son 1.200 pero no va a pasar de los mil entendí creo que entendí porque están tomando en cuenta las personas que solamente van a hacer digamos un tour o menos de 10 por ellos también se van a llevar los boletitos y si hay 100 mil jugadores que hagan solamente un tour y hay 200 personas que terminen todos los tours solamente habrán 400 quiere decir que habrá 100 mil 100 mil 200 jugadores van a pelearse por estos 400 exploradores ok ya ya entendí así es como se trata todo esto muy fácil lo único que tienen que hacer es gastarse upex para participar planar planear bien y registrarse a tiempo familia se tiene que empezar a fuerza en la costa oeste no es necesario hacer todos los tours para tener la oportunidad de llevarnos este explorador quieren llevarse a este este sí lo tienen que tienen que hacer todos los 10 tours y es garantizado lo que dicen de llevarse este otra cosita aquí está la ópera de sydney y este edificio creo que es el de en no creo vienen en el medio en qué país no en arabia saudita no el gran califa creo que le llaman hacia el edificio estaban diciendo que tal vez es una pista para una de las próximas ciudades que van a abrir internacionales bueno ya se trata el vídeo familia quieren participar estos jugadores que tienen canales en youtube van a hacer el tour en vivo por si quieren ver cómo funciona bueno ahora sí familia los dejo muchísimas gracias por acompañarme espero que este vídeo les ayude un poquito no se les olvide dejar un like si les ayudó suscríbanse al canal para que podamos regalar esas tres propiedades con casita en porto verdad y creo que ya cambió el premio para los mil miembros algo muy muy bonito ahora sí familia voy que tenga un buen día nos vemos despuesito en el metaverso y